La Escuela de Psicología de la UTEC desarrolló la Semana del Psicólogo, con una serie de conferencias, talleres y foros que tuvieron como figura principal al Dr. Wes Winget, destacado representante estadounidense de la psicología individual, quien cuenta con una amplia experiencia como consejero en la práctica privada y en centros de salud mental en atención individual, de pareja y de familia. La psicología del envejecimiento, la prevención de adicciones y la formación docente fueron algunos de los ejes temáticos de la semana. Universidad Tecnológica de El Salvador, lo que cuenta es tu actitud positiva.